Señorita Grum, ¿dónde estaba usted el día de los hechos? Señor, ya yo di esa declaración a la policía, por favor. No, no, pero quiero que la repita en esta sala. Bueno, yo ese día salí muy angustiada de la casa porque tuve un problema y me reuní con un amigo. Estuvimos en un hotel, doctor. Tengo testigos de eso. ¿Y por qué salió ese día de la casa tan, tan angustiada? ¿No sería por el anuncio que hizo Ricardo de que volvería a casarse con Manuela Mendoza? Sí. Es verdad, doctor. Pero bueno, cuando uno ama a una persona, no... Y no es correspondida, lo mejor es poner distancia. Y por eso salí, para olvidar todo. Si tanto ama a Ricardo Tarifio, podemos pensar... ...que su declaración está orientada por los celos. Al comprobar que cada vez se alejaba la posibilidad de tener una relación con el señor Tarifio. Pero doctor, ¿cómo puede decir eso? Protesto, señoría. Ahora es la defensa la que se basa en suposiciones. Al lugar. Dígame, ¿conoce usted a Renato Chacín? Bueno, la verdad lo vi una sola vez en el bar. Y lo que sí es cierto es que me llamó mucho la atención el... ...el grado de confianza que tenía el vigilante con la señora Manuela. Así que yo de verdad no dudo que ellos fueran amantes. Porque lo que sí es cierto, doctor, es que Manuela no es la mujer... ...santa y pura que todo el mundo crea. Eso sí es cierto. Esa es la verdad. Buenos días, princesa. Aunque yo sé que no te gusta que te diga sí. Sí, sí me gusta. Calla yo, perdóname por todas las agafedades que te dije, ¿viste? Y no quiero que nos peleemos más nunca. No, no. No, no digas eso. Más bien sería yo el que te tenía que pedir perdón. ¿Cómo te sientes? Ya mejor. Ya se me pasó el susto que tenía al principio. Pero, ¿por qué no está bajando me hicieron un trasplante? Que ella allá, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ajá. Es que yo fui a entregar un carro, ¿no? Tú sabes. Entonces, bueno, los tipos que compraron el carro eran medio locos. No, 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 se fueron y que allá por un sitio lejos me invitaron a celebrar la compra del carro. Entonces yo me escapé, me tuve que escapar porque estaba angustiadísimo por ti. Cuando me cure y me pueden hacer cariño y eso, me puedan tocar, ahorita no pueden. Pero, tú voy a pedir que me des un beso bien, bien grande. ¿Me diste callada? Yo quiero que nos peleemos más. Bueno, ¿no puede ser ahora? ¿No puede ser? Gracias. Caramba, caramba, caramba. Qué bueno encontrarte en todas partes. Chico, la verdad es que tú pareces el grupo y estás en todas partes. ¿Y para dónde vas? Mira, si quieres yo te puedo llevar porque está lloviendo Anda chica, ¿qué esperas? Bueno, la verdad es que tengo un examen en la universidad Bueno, ¿entonces qué esperas para montarte? Mira, es más, yo te prometo que te voy a entrar con la moto hasta el mismísimo pupitre de tu salón de clases ¿Qué te parece? Sí Ok Te ayudo Por este lado porque te quema El casco Ese mismo Así Lento para el sol ¿Cuál es? Adelante No hay algo reto Tranquila, que llueve ¿A qué le viene huyendo? La verdad es que no la conozco En toda mi vida Es la tercera vez que la veo a usted llorando ¿Qué me la hicieron? Caracas me pasó lo que me pasaba cuando era chiquita, Matiti Que me ponía la ropa de Celia y me hacía pasar por Celia, ¿te acuerdas? Eso es porque desde los 13 años en esta casa, su papá la obligaba a que odiara a su hermana Pero yo sé que usted creció adorándola Y eso es algo que no se puede cambiar de un día para otro Me siento mal, Matiti Me siento mal Ese desasosiego es porque quiere estar allá, allá en Caracas Yo llamé a la clínica, como usted me mandó, allá donde tienen a su sobrina Y me enteré Que ella no hace sino llamada a su tía Cecilia También sé que algo muy fuerte está pasando por ese corazón Me enamoré de Ricardo Tarifi Por eso fue que salí huyendo, corriendo ¿A qué te lo voy a negar? Y él está enamorado de la muchacha esa que vino para acá, ¿te acuerdas? Manuela Mendoza Ella está presa y me pidió que me casara con él Y fuera a vivir conocido de Celia Y tú sabes que eso no puede ser, Matiti Tú sabes que yo no tengo derecho Tú sabes Ay, Cecilia, Cecilia Los problemas solo se solucionan enfrentándolos Yo me voy antes que los demonios se alboroten y me lleven a mí también No, mi amor, ¿qué va? ¿Y para dónde crees que vas, bro? Ay, qué susto, parece verse vos Anda, quítate de la puerta que está aquí No vas a ninguna parte Tú me metiste a mí en este asunto Y tú ahora me tienes que cuidar Loco, si crees que te vas a quedar aquí en mi casa Anda, busca otro sitio No te quedaste, aquí no Sí me quedo Tú me pusiste a trabajar con Catiuca Y esa desgraciada no solo dejó de pagarme Sino que intentó matarme ¿Sabes cómo es la cosa? Que yo no tengo nada que ver con Catiuca Ustedes hicieron su negocio y eso A mí no me metieron Pues si tienes que ver Y mucho Tú me pusiste a trabajar con Catiuca Ahora me vas a cuidar Y no te vas a deshacer de mí tan fácilmente Hasta que yo cobre mi dinero Voy a vengarme por los dos tiros que me dio la pedazo de loca esa Esa hija, hija de la traición Silencio Silencio en la sala El testimonio de la ciudadana Catiuca Grun Testigo clave de la Fiscalía La involucra directamente ante la imputada Manuela Mendoza Ambas tienen un objetivo en común Y por ello no puedo considerar sus declaraciones Como un testimonio objetivo El discurso de la señorita Grun Está viciado por la subjetividad De un interés particular Por lo tanto Recomiendo al jurado Que se reúnan y deliberen De acuerdo a las normas establecidas para ella Declaro cerrada la sesión hasta mañana Señoría Quiero expresar mi desacuerdo con esa decisión que usted ha tomado Por favor, doctor Arciniegas Se cierra la sesión Muy bien, para desfilar Llegamos Mira, ya, ya Mejor me dejas aquí porque Hoy tú eres capaz de hacer lo que dijiste Y entrar con la moto al salón Bueno, como tú digas Una cosita ¿Sabes qué? De aquí me voy a ir al hospital ¿Por qué? Mira como me dejaste los brazos ¿Eh? Raguñados y estoy sangrando Mira, si eres exagerado Además, eso te pasa por estar corriendo Dime una cosa, María del Pilar Nunca te habías montado en una moto Pues se nota Porque parecía así Una gata guindada en las cortinas Mira, no te burles Toma Y da a mi cuaderno Caramba, señorita O señora Usted usa un champú muy rico María del Pilar Yo tengo que hacer una diligencia en el IBI Tengo que buscar el análisis de los resultados de unas aguas de un río que estoy estudiando ¿Cuál es tu profesión? Soy geólogo Me gusta estudiar los suelos Y me gustan las mujeres hermosas Chico, tú no pierdas tiempo Disculpa, te ofendí No, no importa No, es solo que... Bueno, mira Después no tengo nada que hacer Y yo podría venirte a buscar para llevarte a tu casa No, Jorge Yo prefiero que no Lo que pasa es que no quiero tener problemas con mi esposo Pero ¿cuál es el problema? Yo lo que soy es un vecino colaborador Es más Permíteme tu celular Ven acá Venga, ya Aquí tienes mi número de teléfono Y con solo apretar un botón Me tendrás a tu lado ¿Ok? Ok Entonces... Nos vemos ¿Vas a explicar Todo lo que acaba de decir en ese estrado contra Manuela? Catiusca, por Dios ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué... ¿Por qué trataste de hundirla de esa manera tan baja? Respóndeme, Catiusca Ricardo Yo declaré Bajo juramento Sí Bajo juramento, Ricardo Y dije toda la verdad Pero es que es increíble Estás ciego, Ricardo Toda la vida he estado ciego con Manuela Además, ¿por qué me culpas a mí? Si fue ella la que intentó asesinar a un hombre ¿O acaso yo inventé toda esta historia, Ricardo? No Yo no he dicho eso Pero todo indica que tú tienes que ver con ese hombre Con Rato Chacín Y tú me dijiste que lo habías conocido En casa de la bruja esa que tú visitas ¿Y qué querías tú que yo dijera? Que dijera eso Dime, ¿tú querías que dijera eso? ¿La verdad? Claro Y entonces me empiezan a investigar a mí Y empiezan a investigar todas las cosas que yo he hecho, Ricardo Para cuidarte a ti Para cuidarte a ti Para cuidar a los tuyos, Ricardo Es increíble como esa mujer te engañó, Ricky Te engañó, Ricardo Ricardo te engañó, pero a mí no pudo engañarme ¿Entiendes? No me pudo engañar, Ricardo Además, ¿tú sabes lo que significa darle dos tiros a un ser humano? Y me disparó Ricardo, además, ¿cómo me puedes culpar si tú la encontraste con el arma en la mano, Ricardo? Tú la encontraste Abre los ojos, Ricardo Por Dios, abre los ojos Y ya deja de ofenderme A mi favor ¡Estás sin la patruja! Déjala, no vale la pena Todos sabemos quién es Catiusca Y sobre todo quién es Manuela Sobre todo tú Catiusca vino para terminar de hundirme, para nada más Si de una cosa podemos estar seguros es que Catiusca te odia Por eso hizo todo lo que hizo para hundirte Pero la jueza no es tonta, ¿te diste cuenta? Consideró la declaración de Catiusca manipulada Y le hizo unas sugerencias al jurado Eso es bueno para ti Bueno, Misael, a mí solo me queda La tranquilidad de mi conciencia Saber que no soy culpable Y también el cariño que ustedes me están dando Durante el juicio El resto ya es Pasar mi vida en una cárcel llenándome de amargura La persona que te está haciendo todo esto Tiene que haber cometido algún error Algo tiene que haber hecho mal Y yo lo voy a averiguar para que la verdad salga a flote No No, Misael, no Tú has hecho demasiado por mí Yo creo que es hora de que tú te dediques a tu hija De que rehagas tu vida Busca una buena mujer, Misael Busca una buena mujer de la que te puedes enamorar Y olvidarte de mí Yo no tengo salvación Tiene la radio y la televisión para demostrar que Emanuela es inocente ¿Claro que sí? Está clarito que el fiscal lo que quiere es hundir a Emanuela ¿Y no lo vamos a permitir? Claro que no Un momento, un momento, un momento ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Ay, muy sencillo La jueza decidió que el juicio continúa mañana Pero nosotros no vamos a esperar Vamos a ir a la televisión A desenmascarar al fiscal Y a mostrar que Emanuela es alguien importante en nuestro barrio Claro que sí ¿Y Ricardo está allá adentro? Ricardo se quedó allá adentro Pero segurito que ya se fue Pues será él Porque nosotros vamos a ayudar a Emanuela ¡Ay, qué pena como usted! Ay, teme aquí, manita Ay, pero si le manché la camisita Ay, señor ¡Qué pena! Pero como no me voy a preocupar Si es que, mire Es que le manché la camisita y el flux Ay Bueno, es una lástima Porque este es el dominguero que yo tengo Claro También para estas situaciones especiales como esta Mire, no se preocupe Yo, no se preocupe Que yo se lo voy a arreglar Pero para eso tiene que venirse conmigo Antes que se le pegue la mancha de la remolacha en la camisa Y, bueno, tenemos que ir a mi peluquería Y así de paso conoce el barrio donde vive Emanuela ¿Sí? Sí, peluquería Sí Bueno, sí, sí Está bien, vamos Ay, qué pena Yo tampoco quiero que se me pegue la remolacha Ay, no Al rey muerto, rey puerto Nosotros a lo nuestro ¡Vamos! 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 ¡Cadia! ¡Arcadia! ¡Arc... ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! Quería matar a mi desgraciada Suéltame, Renato, que me estás haciendo daño ¡Suéltame! ¡No te voy a soltar! Además, le dije a Arcadia que saliera, que fuera a dar una vueltica Porque yo quiero dar una suerte Renato, tú me estás haciendo daño, Renato ¡Ya, suéltame! Es una deuda, perdí conmigo y la vas a pagar ahora mismo Renato, suéltame Lo siento por ti, Catioco La vida es lo que es Suéltame y te volviste rojo ¡Arcadia! Doctora Arciniegas Dígame Yo quisiera saber a qué se debe esa actitud tan despiadada con mi sobrina Manuela Eso que usted en segundos echa por el piso el prestigio de una mujer no le da vergüenza Ese es mi trabajo, señora ¿Ah, sí? Usted no sabe que Manuela es una mujer honrada, decente, trabajadora Que lo único que ha hecho en la vida es ayudar al prójimo Sí, 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 claro Mire, ya yo ese cuentico de hadas me lo sé de memoria Pero resulta que su sobrina está involucrada en un crimen Y mi deber es que se haga justicia Usted no tiene hijos, ¿verdad? No, no tengo ¿Por qué? No lo imaginaba Usted debe ser uno de esos hombres que se ha divorciado cuatro o cinco veces Y que desecha a las mujeres como quitarse un traje Y lo peor es que creen que llevan una vida muy digna Y es un pobre infeliz Que disfruta con el dolor ajeno ¿O no? Mire, no le voy a negar que cuando el dolor de los demás Significa un triunfo en mi carrera Disfruto esa victoria ¿De verdad que usted es un monstruo? No, no Ni tanto Aquí en los tribunales estamos acostumbrados a ver monstruos peores todos los días Mire, señora Yo entiendo que usted sea la madre de crianza de Manuela Y que para toda madre es muy difícil reconocer los errores de los hijos Pero no se llegue A Manuela todo la condena Y dele gracias a Dios Que no he sacado a relucir al hermano de Manuela Al tal Gustavo Mendoza Porque ese tampoco es una joyita que se diga, ¿no? Yo le voy a decir algo Y métaselo bien en la cabeza y que no se lo olvide Cuando Manuela Mendoza salga libre Usted y yo nos vamos a volver a encontrar Y yo me voy a dar un gustazo Dándole una enorme cachetada Yo me temía a una patraña de Catiusca Pero jamás pensé que se atreviera tanto Manuela, Manuela, no te rindas Y aunque admitas que siempre he tenido Y sigo teniendo mis dudas De tus sentimientos por Misael Yo... Ricardo Yo quiero que sepas que eso no me importa De verdad, mira Manuela, yo a ti te debo demasiado Tanto por Ricardito Como por Celia Como por Elizabeth Mira, Ricardo Toma Esta es una carta que yo le escribí a Elizabeth ¿Tú se la podrías dar, por favor? Claro Cuéntame, cuéntame cómo está ella Pobrecita Parece... Parece un pajarito en una jaula Para verla tenemos que entrar con... Con tapabocas y batas Ay, papi Pobre hija mía Sabes que le hemos ocultado Las complicaciones del juicio Y la partida de Cecilia Para no preocuparla Me parece muy bien Elizabeth no debe enterarse Que Cecilia se ha ido A ver, en algún momento no sabrá Si algo sabe ser la tigra mariposa Es ser terca Ay, Ricardo, por Dios Busca a Cecilia Tráela, haz que venga, por favor Mira que yo ahora no puedo estar con Elizabeth No la dejes sola Anda, Cecilia debe estar con ella, por favor Búscala, Ricardo Tú también la necesitas Busca a Cecilia No te comiste, Matiti No te comiste Siempre he sido dura De sentimientos Ningún hombre se atrevió a ponerme un dedo encima Pero este hombre me Me enamoró Me ando llena de remordimiento Por Celia Por Celia Por Manuela Por mis sobrinos Porque imagina la cara que van a poner Cuando se enteren De lo que yo siento por Ricardo Mire A mí me consta que usted tuvo muchos pretendientes Pero a todos los hechos Los espantó como a las gallinas Por lo que me está contando Ese hombre parece que le cambió la vida Pero no le tenga miedo a lo que pueda decir la gente Más bien Más bien téngale miedo a envejecer sola Que eso sí es triste Tú dices una cosa, Día Tampoco quiero vivir así, de sobresalto en sobresalto Estoy acostumbrada A mi paz A mi tranquilidad Pero bueno ¿A qué es lo que le tiene tanto miedo? Tengo miedo de volver a Caracas Y de las cosas que puedan pasar De las cosas que yo pueda hacer, Matiti Además que siento Siento así como Como un presentimiento Con el señor Ricardo No voy por Elizabeth A mi sobrina Elizabeth Bueno Ricardo Yo creo que es hora de que te vayas con Elizabeth Anda, ve a parar a la clínica Yo voy a estar bien De verdad no va a pasar nada Bueno ¿Qué será? ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo? No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ok, ok Gracias ¿Y ahora qué pasó? Era Misaela Acaba de decir que Renato desapareció ¿Qué? ¿Cómo que desapareció Ricardo? Sí, lo que estás oyendo Renato Chacín se fugó del hospital Málaga Renato ¿Me sumaste? Ay, súbita ¡Súbita! ¡Súbita! Renato Oye algo Yo no te quise matar ¿Entiendes? Tú sabes muy bien que yo soy muy, muy buena disparando Si yo quiero voy directo Voy aquí, voy aquí, voy directo Te mato Renato Mentira Mentira, mentira, no te creo Cállate Tú querías matar dos pájaros de un solo tiro No seas tonto No seas tonto Renato Yo no soy ningún tonto Y para que sepas que no soy tonto Tengo pruebas suficientes Que las entregaría Y te dejaría Poder ir a la cárcel para siempre Renato, ¿qué pruebas tenés tú? Por favor Tengo pruebas suficientes Incluyendo los cheques De los honorarios De los trabajitos que hacía para ti Y aquí en esta casa Tú declaraste Delante de todo el mundo Que tú habías matado a Carrero Y eso no se me borró de mi mente Lo tengo grabadito aquí Lo tengo grabado Me tomé sin daño Traidora Y por si acaso Por si se te ocurre Hacer algo en contra de ella ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tomé una venida preventiva Y hay una tercera persona Que sabe de todo esto Está informado de todo Y si me llega a pasar algo Si me llega a ocurrir algo de nuevo Tú no se vas a ver Tú no se vas a ver No sé, tú no te cate Pero te tengo en mis manos Sí Ay, no se preocupe Que su trajecito y su ropita Ya va a estar lista Le va a quedar, mire Bueno, que ni lavada En esas tintorerías especiales Claro, porque la verdad Que me siento como Como medio ridículo Que estaba a ti en caso Es suyo, ¿verdad? Mire, ¿estás segura Que con ese sistema de secado Que tú tienes No sé, coge la tela? Absolutamente Sí, ya yo esto Lo he hecho varias veces Sí Déjame ayudarla Para terminar más rápido ¿Le parece? Ay, no No se preocupe No es necesario Esto es rapidito Sí, bueno Porque mejor no me digas Me dímelo, ¿sí? No importa que esté mojado Yo me lo mido Por si acaso No, no nunca sabe No confíen en usted Pero ¿Por qué no me van a estar ahí? Te lo dije Te lo dije Que no te mojara Te lo dije Que no te mojara Ahí está Ahora me dejaste a pie ¿Cómo salgo yo por ahí así? Ay, mire Qué pena con usted Yo Yo se lo pago No, no, no No se preocupe Si no estoy hablando con usted Estoy hablando con el traje Siempre me lo hace Cada vez que se mueve Mire cómo se pone Yo Yo le voy a dar mi número de teléfono Yo Y yo se lo pago Y ¿Y por qué no hacemos un trato? Usted viene durante un año Para la peluquería Y yo le corto el pelo Y así le pago el traje Un año completo Y ¿Le parece? Ay No, querido Abuela ¿Cómo está? ¿Dónde está mi papá? No ha regresado aún Le pedí que fuera al tribunal Al juicio de Manuela Seguramente estará allá todavía ¿Cómo estará ella? ¿No has hablado con Manuela? No 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 lo he visto aún En realidad Preferí quedarme contigo Para que tu papá Pudiera estar en el tribunal Abuela Yo siento que ustedes Me están ocultando algo En verdad Yo siento que me están ocultando algo ¿Dónde está mi tía Cecilia? ¿Qué pasa con mi tía Cecilia? Mi amor Créeme que no hay nada raro Simplemente que Tu tía Cecilia Se fue para su hato ¿Qué? Si no Sí, mi amor No No puede ser Ella Ella es incapaz de hacer una cosa así Es decir en mí como Que no me voy a dejar sola No puede ser ti No es ser contigo. No es ser contigo. No es ser contigo. No es ser contigo. Ay, yo tengo que recordar. Yo debo recordar algo. Ayúdame, ayúdame a recordar. Ayúdame a recordar. Yo tengo que recordar algo. Ayúdame a recordar algo. Ayúdame. Esa es. Yo desperté. Sí, yo desperté. Sí, yo desperté. Yo desperté y él me obligó a tomar. Dios mío, Dios mío, alguien, alguien me obligó a desparar con un problema. Ya sé. ¿Pero quién? Es que fue realmente una canallada todo lo que dijo Catiusca hoy en el juicio. Ricardo, yo tengo mucho, mucho tiempo diciéndote que esa mujer es una mujer perversa. Y además odia a Manuela. Imagínate ahora que rompiste el compromiso con ella y que pensabas casarte de nuevo con Manuela. Imagínate cómo estarás pensando en vengarse. De todas maneras. De todas maneras me parece muy injusto. Además, mintió intencionadamente. Usted tal vez está exagerando, arquitecto. No, 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 Ferrari. Tenías que estar allí para que te hubiesen dado cuenta. Ricardo, yo no sé si es que tú no tienes memoria o pecas de ingenio. Ricardo, ¿no te acuerdas que ella estaba en el video que le tomamos a Corina? Sí, claro que me acuerdo. Marco, claro que me acuerdo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es sacarla de las empresas. Claro, claro. Digo yo y, bueno, disculpe que me meta, ¿no? Pero, ¿no será mejor hablar con ella antes de tomar una decisión? No, 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 no. Yo no quiero ni verla. Es más, hazme un favor, Ferrari. Suspende todas las firmas. Yo no quiero que ella toque un centavo de las empresas tarifas. Convertencia. Si quieres se puede ir ya a descansar, que yo me voy a caer esta noche con Elisa. Está bien, Moisés. ¿Tú le diste la carta que te mandó Benjamín? Mire, yo toda mi vida conocí a ese señor con el nombre de Néstor Cordido. Así que yo le voy a pedir, por favor, que cuando se dirija a mí sobre él, lo haga por su verdadero nombre, ¿sí? Y no, no. Todavía no he leído la carta. Moisés, hijo. Yo quiero confesarte algo. Yo sé que... que Néstor me traicionó. Que nunca me quiso. ¿Sabes, Moisés? Tu padre también me escribió. No te puedo negar que me dolió mucho. Todas esas cosas que me dijo en esa carta. En realidad, él se sinceró conmigo y eso se le agradece. Lo que más lamento, Moisés, es que yo me seguí con eso. Yo creí lo que no era. Me hice ilusiones y jamás supe escuchar todas las... todas las cosas que me dijo Ricardo que me lo advirtió tantas veces. Me lo vas a decir a mí. Si él también engañó a mi mamá. No sé. Pero quiero que sepas... que a pesar de todo... es cierto que tú fuiste y eres lo único... lo único sagrado para Néstor. Así que aprovecha que te vas a quedar esta noche aquí cuidando a Elizabeth. Léela, carta. Léela, hijo. Por favor, léela. A lo mejor tú terminas perdonándolo también. Mi amor. Mira. Te traje una cena bien rica para cuando llegaras de tu juicio. Mi amor. Marcelo. Marcelo. Oh, Dios. ¿Qué pasó? Mira. Te preparé una cena bien rica. Ven para que comas. Ay, por cierto, ¿cómo te fue en el juicio? Cuéntame. Horrible. Ah. Catiusca Grun declaró y destruyó a Manuela. La destruyó. Ay. Ay. Pero siéntate para que comas, mi amor. No has comido nada. Hey. Marcelo. Marcelo. ¿Qué? Mi amor, ¿te quedaste dormido otra vez? Quiero dormir. No quiero pensar. Déjame descansar hasta mañana. Por favor, por favor, te lo pido. Déjame descansar. Hola. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo. Ok. ¿Sabes qué? Esta vez ya no te ahogas. Graciela. Por favor, te pido que por lo menos, mientras dure el juicio, nos estremos unidos. Hagámoslo por Manuela. Por Dios, no le agreguemos un sufrimiento más. Hagámosle una tregua. Ay, Marcelo. Lo que está pasando Manuela es muchísimo más grave que tus relaciones existenciales y amorosas. Que de paso son bien ridículas para lo que está pasando Manuela. Además, entre tú y yo no hay absolutamente ya nada en común. Señores, silencio por favor. Se reinicia la sesión. Es el turno de la Fiscalía. Doctor Arciniegas, llame a su próximo testigo. La Fiscalía llama a declarar al testigo Ricardo Tarifi Palacios. Ciudadanos, Ricardo Tarifi Palacios, al estrado. Su mano izquierda, por favor. Levante la mano derecha. ¿Juro usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Puede sentarse. Señor Tarifi. Ok. Sabemos que el mismo día que sucedieron los hechos, usted le propuso nuevamente matrimonio a la imputada. ¿Es correcto? Sí, así es. ¿Y no sabía usted que en ese momento su ex esposa, Manuela Mendoza, mantenía relaciones con Renato Chacín? ¡Silencio! ¡Córteme la sala! ¡Silencio! Tienes una fiebre muy alta, mi amor, así que... quiero que estés tranquila, que te relajes. Yo te acabo de poner ahorita un medicamento que va a calmarte todo lo que estás pasando ahorita, ¿sí? Así que te agradezco que pongas de tu parte y todo va a salir adelante, ¿sí? Pasa. Bueno... José, ¿qué le está pasando a tu hermana? No sé, amaneció mal, con una fiebre, una tembladera. Le cuesta también respirar. Yo no sé qué le pasa. ¿Le avisaron a Ricardo? No hemos podido comunicarnos con él. A apenas nos avisaste y empezamos a localizarlo. Pero creemos que a estas alturas, pues, debe estar declarando en el juicio de Manuela. Pero... algo tuvo que haberle pasado, porque ayer no estaba así. Yo no sé. Y lo peor es que no hace sino llamar a mi tía Cecilia. Ay, Dios mío, es culpa mía, por Dios. No sé, seguro fue por la conversación que tuvimos los dos antes de... bueno, antes de que tú llegara la noche. Fui yo la que cometió la imprudencia de decirle a Elizabeth que su tía Cecilia se había ido para el ato. Claro que fue una imprudencia. Usted no tenía que hacerlo. Aquí estoy, mi amor. Te juro que nunca más te voy a abandonar. Nunca más. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es una infamia. Manuela nunca tuvo relaciones con ese hombre. Entonces, le voy a formular la pregunta de otra manera, señor Pat. ¿Es o no cierto que el mismo día que usted le ofreció matrimonio a la imputada, usted fue a verla a su casa en la noche? Es cierto. ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno... Bueno, mire... Yo le voy a decir lo que encontró. Cuando usted llegó, vio que Manuel había preparado una cena íntima para dos. que habían dos copas a medio beber y una botella de vino vacía. Y lo que es más importante, tanto la víctima como la imputada se encontraban en ropa interior, recién bañados. ¡Orden! 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 De hecho, la señora Mendoza vestía una sugestiva y ligera prenda apenas cubierta por una bata de baño. ¡Silencio! ¿Qué pensó usted cuando vio todo esto, señor París? Bueno... Manuela... Manuela me explicó todo. Concrétese los hechos. No le estamos preguntando por la versión de la imputada, sino por lo que usted vio. Bueno... Bueno, sí. Sí, yo la encontré así, como usted ha dicho. En realidad... Sí, vi la cena preparada. Flores... vino... con Manuela con una bata de baño. Una cosa más... Diga ante este jurado si es cierto o no. Que cuando usted llegó a la escena del crimen... la imputada... empuñaba este revólver. Sostenía o no sostenía la indiciada el arma homicida. El arma que minutos antes se había disparado contra Renato Chacín. Bueno... Sí, no puedo mentir. Manuela... Manuela tenía ese revólver en su mano cuando tenía su casa. Y ciertamente, sobre la cama... Manuela... estaba ensalventado y casi muerto... en la noche así. En la noche así. Un.. 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 ¡Gracias!